Lo prometido de deuda mi gente. Ahora mismo nos encontramos a 8 kilómetros de Azua. Ya esta es la zona sur del país. Zona sur. Vamos a hacer lo mejor que se pueda por el sur. Ya nos encontramos el sur. Empezamos nuestro recorrido. Y gracias a todos los que nos dijeron que nos van a apoyar, por lo menos recibiéndonos y guiándonos hasta donde los galleros que quedan en esta zona. Vamos a trabajar por el sur, si Dios los permita. Y la noche aproximando, yo sentado en su tumba, con un rosa ahí en la mano. Sí, pero yo no caí porque ya los galleros no juegan mucho, no juegan mucho. Yo vivo trabajando, voy a la gallera con 20 o 30 mil pesos y no los puedo gastar a un gallo. No. Yo le doy 10 mil, yo le doy 5 mil, yo no puedo. Ya hay compromiso. Yo nunca he sido gallero porque eso, no, a veces yo jugaba dinero porque ya me aguanté y ya conseguí experiencia. Porque muchos de los que juegan mucho se vienen mal pasando, pero dicen, ¡ay! Sí, claro, con juego. Bueno, señores, vamos a cerrar esta vuelta con el brujo. El brujo, brujo, ¿qué era la magia que ustedes hacían para que los tigres le pusieran ese nombre? Usted, usted no me viene ya de cuando yo antes de... Yo ni mi acuerdo, muchacho, donde fue yo, ya de eso, yo estaba un niño, me pusieron el brujo y me daba números, que yo adivinaba cosas. Que época, aquello. Creo que siempre fue un habilitoso, un tigre, yo la vida. Consideran cierto el triste acabando de perder El amor que yo me quise Una carta para ella Escribiendo estaba yo Una carta para ella Escribiendo estaba yo cuando me... San Cristóbal ha sido por años Una de las ciudades del sur Con más actividad gallística De donde surgen Grandes e históricos personajes del gallerismo De República Dominicana Aparte de tener Las dos jugadas más activas En respaldo de la zona sur Que son La 27.com Y Puerta del Sur o Gallera del 5 Yo me caí porque ya los galleros son los que juegan mucho Yo no puedo jugar mucho Yo vivo trabajando Voy a la gallera con 20 o 30 mil pesos Y no lo puedo jugar todo a un gallo No Yo le juego 10 mil Le juego 5 mil Yo no puedo Ya hay compromiso Yo nunca he sido gallero Una vez si yo jugaba dinero Pero yo Pero ya me aguanté Ya conseguí experiencia Porque muchos de los que juegan mucho Se vienen malas Pasando vergüenza Sí, claro Son juegos Cuando te va bien Todas las cosas de Gloria Y cuando te va mal Todo el mundo te critica ¿Por qué le dicen Mambo? Usted era un hombre como jocoso Bailador cuando un muchacho de chiquito Era bailador Y de ahí porque le pusieron Mambo Sánchez Mambo Sánchez Mambo Entonces este hombre confesó Por eso le dije Que cuando usted vea la conversación Sí Se va a sentir mejor Me va a decir El único que me daba golpe era Mambo Sí, claro Claro Con los gallos de Pablo Vitoria Línea de Pablo Eso eran los gallos Pero que usted hacía Para usted mantenerse por encima Desde la gente Así porque Lo que él me dice Yo le pregunté La gente dura del momento Lo que usted consideraba Que tenía que pensarlo Antes de aflojarle un gallo Y me dice Mambo Sánchez Sí ¿Cómo era que usted hacía Para mantenerse así? Bueno yo Número uno Yo tenía un amiguito Que me conseguía Después de la buena Y era con espuelas de gallo En ese entonces Y yo le llevaba a ellos Un 100% de ventaja En espuelas Porque las espuelas A mí eran buenas Yo las compraba a cara Y entonces los de ellos Eran espuelas más corrientes Y ahí es una Un factor Para usted Ganar Y hacerse campeón En una valla Porque usted no está armado No puede ya ninguna Y yo estaba mejor armado Que todos y todos ellos ¿Era o no era brujo? Claro Yo tenía un hombre Que se iba A los mezcabreros Y compraron las espuelas Y cuando venía Me decía Mambo mire Estas son a tal precio Estas son a tal precio Para llegar a ser Para el perejo Y yo iba a hacerle Ese tipo de gente Que la pagaba más o menos Más cara Entonces yo decía No dame de esta De la buena Y se la pagaba cara Entonces tenía Un espuelero Que me la hacía Que se llama Chiche Cuando Chiche me la hacía No me la cambiaba Ni me hacía lío Y cuando yo iba A la valla Con esas espuelas Había que respetarme Ese señor Para allá abajo Loma de Cabrera Yo creo que yo lo voy a mencionar Por Martín Peralta Creo que Martín Peralta Me habló de ese señor Que ellos dieron un viaje allá Que el hombre era un Escultor No sé cómo le dicen a eso Sí, no sé El hombre afilaba espuelas Como nadie La curaba La curaba En la pata de los gallos En la pata de los gallos Entonces Una pata así Tenía esos llenos de gallos Así Amarrados ahí En la cura El curador de escuelas Ese vendedor de escuelas De Baní Venía Venía aquí Y ahí iba para la capital Lleva a hacer la fuente Que se la pagaban bien Pero yo la pagaba bien A buen precio Y me la vendía De la buena a mí Yo no respetaba Que me diera Ese par de espuelas Vale Tres mil pesos En ese entonces ¿Dónde? Claro Que yo la compraba Tres mil en ese tiempo ¿Cuántos son ahora? O venga acá No había precio Porque yo competí En la valla Con todos los verdugos Y si es conmigo Tenían que Que almorarse Porque no Y con gallos Ande Pablo Vittoria Que usted ve que Pablo Vittoria Quiere el número uno Ok No sé si usted No Claro Sí, lo conocemos Lo hemos tratado Pablo, el hermano de Ramón Vittoria Sí, sí El hermano de Ramón Vittoria Está vivo Y un señor bien enfático Y muy conocedor Claro, claro Yo me decía Mira Esos pollos Si algún pollo de esos queda Yo lo necesito Tú me lo devuelves No hay problema Aquí quedaban tuertos Y él venía buscando Búscame el placa tal Ah, mire Ahí está tuerto Y yo se lo devolvía Tenga Para entonces El padría Y seguí La línea de ese galo Pues lo consideraba serio A usted Que se lo vendía Con compromiso Claro, claro Claro Pues sí Claro Y dije Yo no me cruzo Yo no hago lío Yo hago la cosa ¿Entiendes? Yo hago la cosa bien Para evitar que me hagan Mamba, usted le lleva como 3 años al brujo ¿Verdad? Bueno, yo tengo No más ¿Cómo que más? Yo tengo 73 años 13 años Brujo Yo nací en el 47 Oye, eso casi que sí Usted tenía ya 13 años Comiendo chicharrón Cuando naciste muchacho Sí, claro Con un muchachito Que yo lo vi Plaquito El brujo Vinito Vinito Así lo vi yo al brujo ¿Usted sabe Con quién era Que usted trabaja Con Vitico? Con Vitico ¿Qué usted tiene que decir De Vitico? Que en paz descanse Bueno Que Dios lo tenga La gloria Porque fue uno de los hombres Más galleros Que hubo aquí en San Cristóbal Y serio Hasta Hasta que Con vagamundería No iba Vitico para mí Es un hombre Totalmente serio Un hombre sano Y de trabajo Uribe Uribe No No digo Uribe ¿Usted conoció Uribe? Pedro Uribe Pedro Uribe Sí, claro ¿Qué se puede decir De Pedro Uribe? Claro Pedro Uribe Como nosotros No somos Prácticamente Hijos En gallos De Pedro Uribe De Vitico Toda esa gente Que esos fueron galleros Con Chirubay Con Chirubay Que fueron galleros Que Que tenían plantaciones De gallos buenos Porque ellos tenían Las relaciones Y nosotros No lo seguimos Ahí conseguíamos Gallos de ellos Tuertos Y ahí formamos Los encastes Y ahí seguimos funcionando En San Cristóbal ¿Qué fue lo que se firmó Aquí en San Cristóbal? La constitución La constitución 6 de noviembre Pero eso fue ahí Pero también la constitución De los gallos Creo yo que se firmó Aquí definitivamente Bueno yo creo que sí Porque aquí Los galleros más fuertes Estaban aquí En San Cristóbal El mismo Pedro Uribe El mismo Pedro Uribe Vitico Yo me le seguía Atrás Que tuvimos gallos buenos Y yo con plantaciones De Pablo Vitorial Ellos lo conseguían Con Rafael Pérez Y yo ¿Verdad? Don Mambo ¿Y qué se puede decir De Domingo Ricardo? A un 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 encastador El criador número uno Perdón El criador El criador El demás El desempeño suyo ¿Cuál era? Bueno Bueno en encate Bueno en cuido ¿Qué era el rol suyo? En lo que usted hacía Mejor su cosa Bueno yo creo que yo era bueno En Bueno En espuela Porque es que Si usted no está hermano Yo compraba la espuela Bueno y los gallos También era bueno Porque yo tenía Gente que me repaldaba Me ver con gallos buenos De línea ganadora Porque también la línea ganadora Es válida en los gallos Hay gallos que son buenos Y pierden Y siguen perdiendo Hay líneas que toditos ganan Si Yo seguía eso En ese tiempo Abundaba mucho Lo que se llama el honor ¿Por qué? Porque usted me está hablando De gente que le hablaba la verdad Si claro Claro Nosotros Nunca tuvimos De que Este gallo Con esta gallina No No era lo que era Lo mejor Cuando termina una gente De ser gallero Usted como gallero Cuando termina la carrera suya Bueno yo pienso que la mía Termina el día que me muera Porque a mi me gustan mis gallos Le gustan No se arrepiente De haberse metido los gallos Jamás en la vida Ahora yo no fui un gallero De jugar equ cantidad Como se está jugando Ahora Pero que esos son aportadores Eso no es Bueno yo no juego así Yo juego Por el deporte Porque me gustan los gallos Y me gustan Mira yo no estoy actuando Ahora mismo Y tengo mi gallería Con 15 o 20 gallos Ah pues usted está activo Ah digo activo Que todavía tiene su gallo ahí Claro Claro Yo tengo ahí atrás La gallería suya es Mambo y los camioneros Si era los camioneros Yo después cambié el nombre Porque Porque otros le pusieron De por ahí Denizado Ah si Ahí en Santana de Banico Compran un volteito Y se metían a camioneros Entonces yo me salí Camioneros Se los voy a dejar a ellos Se los dejé a ellos Porque ese era un nombre Que yo Que se respetaba Va con los camioneros Pero hay cuidado Que nada más gana Se gana Ahí tiene gallo bueno Pero imagina Nadie quiere chocar Con los camioneros Bueno Pistaca Yo chocaba Pistaca Me rebalaba también Que Pistaca era fuerte Si Yo iba al cruce de Ocoa Usted era tan lejos Si Yo iba A Juan Carlos Cuando Guilín Era dueña de la gallera Yo iba con esos gallos En esa entrada yo Con Julito al cabo Me atendía a los gallos Me atendía a los gallos Me atendía a los traveros Que esta vez El papá de Julio Sí Esa persona Que mencionamos Para allá Los pujols De Ocoa Yo lo conocí Compartió con ellos Sí Claro Claro Y con Cómo se llama Este hombre Ahí esos muchachos De Ocoa Todito me conocen Niño Niño De Jesús Sí Ahí está El doctor Mancebo Yo que murió Mancebo Un grupo de gente De Ocoa Que éramos El Sterling Apeño De Sterling ¿Ese de Azul? No es Sterling De Varadona No es Sterling No Yo le eché a pelear Al Turquito A Miguel El Turquito A Miguel El Turquito En el cruce de Ocoa Nos bajamos Y se lo comí vivo Un gallo bueno Un gallo bueno Que tenían Mambo ¿Tiene usted Hijo gallero Tiene? Tengo un hijo Que no A él le gustan Pero no es igual Que yo No es tan fanático En eso No es Si Va a poner un gallo Me irba y lo ve Pero no Caramba Sí Y la esposa suya ¿Cómo se hacía Con los permisos Para usted salir Porque usted no paraba aquí No No paraba aquí No Ella me aguantó Todas mis Mis calles Jugando gallo Porque jugábamos los gallos Ganábamos los cuartos Nos poníamos a beber Sí Era bebiendo Y yo llegaba aquí a las 12 Era un orgullo Eso era un orgullo Un gallo Un día le gané un gallo Si yo ya estaba Prá de mí Con cometa Sí No era que no sabía perder Lo que pasa Era un orgullo ¿Sabe quién eres el gallo De 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 Le murió Sí Sí Zavala Yo le decía a los tigres Yo nada más siento Que ese gallo De Zavala No es ganador Y va con el brujo Porque el brujo Era enemigo mortal En esos Ay Dios mío Eran dos guerrilleros Pero gracias a Dios Todo pasó bien Mucho respeto Mucho cariño Y ya usted sabe Los tiempos han cambiado Le digo por qué Porque los otros días Fui yo a buscar el brujo De que pecha gallo Y hasta que no fregó No lo dejan salir Ajá Esa era la situación suya Alguna vez No Yo todo el tiempo Tuve libertad Porque yo trabajaba Y jugaba gallo Y la mujer mía Me perdonaba Porque Ella decía Como es tan trabajador No voy a forzar con él Y no forzaba con él Oye que es consciente Esa señora Sí Mambo Ahí está Un gallo que usted Nunca olvide El gallo que yo nunca olvido ¿Cuál es? ¿Cuál es brujo? Un gallino que yo le Oye el gallino famoso Ese que usted tenía Un gallino que yo tenía El gallino ¿Qué hazaña hizo ese gallo? Bueno hizo Como once Once Pero si yo Te encantó Ese gallo Once Yo le he hecho una Ahí en San Cristóbal Con ese gallo A Babita A la gente vanilla Este muchacho Andaba jugándole los cuartos ¿Cómo que se llama? Mime Mime Jugando los cuartos Y era con un teléfono ¿Cuánto jugaba? Voy al mío Con los lele Se pagaba con los lele ¿Tanto? Así a los lele Los protegidos Más bueno Un asesino de leyenda Tanto Cuando yo le decía Pero Muchacho Voy al mío Porque yo le jugaba Diez mil Y está jugando De veinticincuenta En ese entonces A última hora Me dijo ¿Cuánto tú vas? Digo Voy veinte Vamos Van los veinte Y jugué los veinte Aguanté los veinte Yo tenía dinero Yo no quería jugar mucho Porque los mis padres Eran trabajados Con diez Y veinte Yo le jugué treinta Se van a darse Pueblo Esos gallos De él muy buenos Pero es de gallinos Tenía un recurso Sobrenatural Mortales Plotados Temblaban así Se tiró el dedo Y Y gané la Miren Una Emocionante Y la gané Te digo a ti Que Eso me Diablo Que Fue eso Ese millón Sacó los cuartos Y le pagó A todo el mundo Porque ahí estaba Rafael el Babu Rafael el Babu Rafael Tú conoces El gallino mío Ponte en esta Rafael el jugó En ese entonces Estoy hablando Del 1900 Como 1990 90 O 92 Por ahí Rafael el Babu Le jugó 50 mil pesos Eso Eso es medio millón Venga acá Rafael el Babu Rafael el Babu Rafael el Babu Venga acá Le jugó 50 Y esos gallos Se van a mire Y a los demás Por lo jugaba Porque el mambo Era un hombre Orgulloso Así mismo como era Así ven en los gallos El del muy bueno El del muy bueno Un gallo Un gallo blanco De babita Del otro año El mío era un gallo De otro año También Con seis o siete Y eso Eso se Se Y el mío Al final Gana la No que me Al tiro Porque al tiro Gana cualquiera O allá O allá O al Olimpio Venga acá ¿Quién aguantaba eso? Esa Cuando terminaban Que quedaba Demotrado Quién era el fuerte ¿Cómo lo hacía Sentir a usted? Bueno bien Afuera Me agaraban los muchachos A beber A brugar Yo siempre tenía la cantina A ver A brugar Bienvenido Después Eso me esperaba Mire compadre Y eso me subía Me bajaba Y uno se emocionaba Hasta el final Porque a uno le gustaba Esa noche Seguíamos bebiendo Hasta la hora De la mañana Sí Bebiendo Increíble Compartiendo sanamente Esa era mejor época Eso sí Ya lo sabe Sanamente No había gallo Mafiado No había Espuela mala No había Nada De eso Era sanamente Atracador Esperando que salieran De la gallera Se respetaba Nosotros Sí Ahí no había problema Con eso Eso ni se hablaba De eso Usted le decía A cualquiera Vamos A que me ayude Vamos A que me lleve Vamos A que vamos A mi casa Vamos De noche Para no irse Solo uno Porque uno vivía Mira yo vivía aquí No yo cuando yo vivía En la papía En la papía Sí Yo vivía Más lejos de aquí Y no cerca De la gallera Yo vivía Y ahí Yo buscaba Uno de los muchachos No íbamos a la casa Me dejaban allá Porque ya también Me iba medio Y con un par de pesos Ganados aquí Y era bebé Y salíamos juntos Nosotros salíamos De aquí Y salíamos de aquí Y salían a hacer frente Porque los salían de frente Al contrario También era aquí Y nosotros nos bajábamos Y yo A Victoria Para qué tiempo Lo conoció usted Algo Victoria Yo conocí Hace muchos años En el 1900 Déjame ver Grupo Como en qué tiempo fue Como el 70 Y 71 72 Que yo manejaba Camión en el don 71 72 Y ahí es que El gallo El gallo El mambo El público Le gustaba Nosotros tenemos Problemas Que dábamos Demasiado Cabera Pero con mambo No Con mambo La pared Ahí Yo creo que Lloran Los machos No tenemos Equipo Grandísimo Vamos Por acompañaban Los tigres La valla Siempre acompañaba Los mambo Y se jugaba A parejo Un escándalo Un escándalo Un escándalo En ese tiempo Estaba dividido Porque por ejemplo Ahora mismo Como quien dice Hay dos bandos Pero para aquel tiempo Pues yo veo Me estaba contando Este señor Que se fue Del lado De Perelló Y otro amigo De él Se fue Del lado De CJ En esos tiempos Estaba dividido El gallerismo Un equipo Y otro equipo No Uno echaba En la línea De CJ Otro echaba En la línea De Perelló Yo me fui Por la línea De CJ Porque ahí Estaba Pablo Victoria Bien Y Pablo Victoria Le vendió A CJ Yo Me fui por ahí Y eso era Más fino Los gallos Más finos Eran esos A que le tiraban Así Si los ha explotado El otro El gallo Ería Eso es lo que reina En los gallos Porque hay Ellos que son leones Pero con la escuela Son infelices Mambo Después de ser Un gallero Tan duro En lo que Él le fue La jugada De gallo Pelado Como usted Asimiló El cambio De gallo Pelado A Creta y Barba Bueno Me adapté A la situación Que había En la gallera Que no había Pelado Yo tenía que dejar Lo activarlo Automáticamente Pero a mí No me gustaba Gallo Creta y Barba Ay como Yo me adapté A última hora Ya porque estaba obligado Pero a mí No me gustaba A mí me había Yo pegado Que el gallo Pelado Te cogía la traba Te daba la condición Del gallo Para pegar Porque tenía salud Se veía El gallo Se veía Cultivo Se veía Pero ya No Ya Un Creta y Barba Y los Creta y Barba Si Cualquiera Comenzaron Al tiro ¿Por qué? Porque ahora Ahora los sabios Los hemos ido Traqueando Entonces eso ha atrasado El proceso De que un Creta y Barba Gane rápido Porque los Creta y Barba Se embrujaban con los gallos Pero ahora el gallo se va Y se defiende Y eso le da tiempo A que la El gallo se esquiva El otro le tira Y se agacha Y hace Las gestiones Para que no Y entonces Eso hace Pero anterior Tú soltabas Dos Creta y Barba En los que tú Vienes sentarte Y ya veas Uno Se abrazaban Y salía Uno Porque el Creta y Barba Ahora no Porque el gallo Se enseña Es otra Que Esa cosa El gallo Aprende Con tigueras Y se defiende Cuando son de calidad Sacan sus Todos Sacan todo su Su habilidad Y eso es lo que pasa El Creta y Barba anterior Tú lo cogías del maché Y lo echabas Esos eran unos gallos Que Antes los dos minutos Tres minutos pasaban Que dato Si Eso fue introduciéndose Como en el 2008 O 2007 Por ahí Si Era vacío O quizás Más para acá Para esa época Fue aquello Que se estaban introduciendo Entonces la gente Fue analizando los gallos Creta y Barba Y eso le ha dado A los gallos Más tiempo Para Para ganar Y para Como ellos Los gallos Ahora defienden Y eso le da tiempo Tipo Bolseador Eso le da tiempo A que El tiempo Corra Y la Se meta A los Seis A los siete En tabla mucho Se mete Pero aquel tiempo No Cuando comenzaban Los Creta y Barba Era Suelto Y cuando se echaban manos Ahí a uno Unos tumbados Se consiguen buenos amigos En el gallerismo Claro Claro Amigos fieles Para mí Los hombres más serios Están siendo galleros Los galleros son serios Aunque hay bandidos Porque el gallero Ahora que el bandido Se conoce de una vez Mira No juega con ese Que ese es Jacobo O ese no tiene cuarto Pero El gallero normalmente Te juega su dinero Y tiene su cuarto En el bolsillo O sabe que el amigo Se lo va a apretar Si pierde Mira Voy a jugar 20 mil pesos Esta pelea Tú tienes cual Si yo tengo No lo tienes Pero sabe Donde están El gallero si ¿Por qué mi hermano Se considera como Un ofensa El que le echaran Un gallo por atrás A otra gente? ¿Cuál era el problema De eso? Bueno Al final Al final Uno se enteraba De quien era el gallo Y uno catalogaba Ese amigo Como un traicionero Porque Uno catalogaba Eso como una traición Una traición Porque en realidad Si él no te interesa Mi dinero Si tú y yo como amigo No debe interesarte Mi dinero Y no juego de gallo Y así porque Los amigos Los galleros Son Los que son de verdad Son la gente más fiel Y los que no son de verdad Se dan a conocer En el primer medio El doy de la cuenta Con un lioso O que es un patrañoso O que es Un traicionero Venga los galleros Aparte de cosas bonitas También hay que saber Se cuidar Porque hay mucha habilidad Sí Pero ahora quizás no Porque Como te digo Hay laboratorio Hay Que los gallos Limpios La mayoría Y los mañosos Los liosos Se los conocen De una vez Y se queman De una vez Para que se me chen Contigo Y tú eres lioso Todo el mundo Ten cuidado Con ese Y cuando uno se cuida Uno no cae así En cuanto a lo que es La transparencia ¿Era mejor el tiempo De antes O el tiempo de ahora? Bueno Yo te diría Que el tiempo de antes Para mí En gallo Era mejor Aunque el gallo Cogía más tiempo Para evitarlo Porque ahora Los gallos No hay como Tanto cariño A tú tener un gallo Bueno Para beneficiarlo Y esto Por la salud Del gallo Y por las condiciones Los gallos anteriores Se acostumbraban Hasta que lo manosearon Ahora los gallos Son mayoría bronco Y la mayoría Fiscadores No está bien Tenemos que adaptarnos A esta Pero A mí anterior A que me gustaba Yo me enamoraba De un gallo bueno Y ese gallo Yo lo soltaba Le pasaba a la mano Y el gallo Tú lo veas Que se acordaba Pero ahora los gallos Salen huyendo Los gallos Ahora no son Son broncos Son broncos Una pregunta Usted sabe Que hay gente Que le gustan Su gallo cocolo No, no es el caso suyo En su época Hubo un gallo cocolo Que usted dijera Mira aguantaba Porque en los gallos pelados Yo creo que no aguantaba Un cocolo Mucho fundazo No aguanta A mí no me gustan Nunca me gustan No, no es que le gustan Pero usted llegó a ver Coccolo Claro Yo me gané En el 14 Me gané un cocolo Que era media gallera Nos dieron A 7 A 6 Yo andando con Chiro Con Pedro Uribe Con un gallo Que ellos conocían De donde Pablo Con 4 o 5 Me le echaban un cocolo Cada vez hizo un cocolo Le tiró al mío Y cuando le tiró Le hizo así Le jugó la cabeza Volvió y me le tiró A un gallo bueno Hizo el mío Y le dijo así Pa Me dejó los ojos Hasta ahí llegó el cocolo A un gallo de calidad A un gallo de calidad No se le puede inventar Nada más le tiró la pata Y le tiró a algún muertecito Un gallo cenizo De Pablo ¿Ese era peligroso así? Venga acá El cocolo lo dejó en blanco El cocolo le tiró Y lo relajó Lo engañó Lo engañó Le tiró Y le jugó la cabeza Charanguero Le charanguió ahí Pero no charanguió más Son un león Y como cocolo El mío le tiran dos tiros El mío no cayó Que hacer Lo hizo así Pa Hizo lo que hacían los gallos Pasador Por los ojos Eso cocolo No me hizo así Lo que hacían los gallos Pablo Pablo decía Que los gallos No tienen que ser muy tiradores Si no se Nada más le dio una sola pata Los partidos Lo dejó muertecito En el suelo Una vez Gallo bueno Ahí fue Pedro Uribe Ahí fue un grupo Chilo Para acompañar a los demás El mío tuvo casado Con uno de Pedro Con uno de Chilo Que era de Pedro Ahí Entonces cuando Pedro Dijo No, no No va a ir La desbaratamos Entonces dice Chilo Bueno Pues vamos para el 14 El jueves Y lo llevamos juntos Allá lo llevamos El de ellos ganó Le ganó un gallo A más gente de San Francisco Pero ganó Muy A los 10 o 12 minutos Era con 12 horas Creo que era 20 La nueva última hora El mío no La p*** de mí Duró un minuto O un minuto y medio Uno de los gallos Más respetados De esa época Quisiera más p*** Porque yo oigo gente Hablando de gallos De 15 y 16 p*** Usted llegó a escuchar O a ver Algún gallo Con tanta p*** Yo tuve gallo Con un p*** Quizás tú te recuerdo Yo tuve un p*** Que hizo 16 p*** Un p*** mañoso Yo no he visto A con ese g*** ¿Sabes a quién le p***? Sí ¿Sabes a quién le p***? Yo en la última p*** Se lo ganó A Polo Que era el polo nuevo ¿El jueves vaya? No Ah, el platanero Un platanero Era uno que era el polo nuevo Un grande colorado Un grande colorado alto Me querían echar la p*** Digo, ¿Cuánto dice el tuyo? No Yo el mío lo he hecho con ¿Y el frente a la cancha por ahí? Con dos mil pesos Y bueno, si quieres Yo va con cinco No, no, no Con dos mil Porque hablemos conocido A él también Mire, con esos gallos Lo soltaron Yo le dije a Boboy Boboy Póngase en esta Con esos gallos Lo soltaron Se tiran Y se brusan Salió el mío Y ese gallo De esta valla Cruzó la otra El mío Huyéndole al golpe Que no le De él le cayó Atraigo Y cuando lo fue a picar Ya en la valla El mío volvió Para este lado Y cuando el de él venía Hetericó la pata En el suelo Tumbado Porque el mío Un mulo con dos En eso el mulo Se la calambró Con dos fue la buena Y perdió él Y gané Yo el mío Se quedó ¿Vuelo o no vuelo Para la valla En el doño Uribe ¿Vuelo o no vuelo? Y ahí aguantó el minuto Y le dije El mío me he hecho No me he hecho Ya aguanté mi gana Completó la número 16 Wow Yo no sé Si te acuerdas De ese pinto Inclusive el pinto Lo pinto Lo tuvo una vez Y cogió a unos hijos Y le dije No sé Y le ganaron Ese era el gallo Más peligroso Porque ese era mañoso Peleando Ese pachanga Ahí lo eché yo Ese gallo Lo eché yo Arturquito Para ahora En el cruce Yokoa Ahí le gané Yo un pinto Un indio Ahí le gané Yo un indio Se barajan Para arriba Y vino El de Tujito Le tiró El pinto Y yo con el mío El pinto Lo usó Su maña El paso Lo bolsonó Y cuando el de Tujito Sacudió El chiquete Que se engrifó Volan Y lo cogieron No me recuerdo Cuál de los tigres Cogió el mío Voló El hijo de vallas Que era de jocón Loquito Que era medio acelerado Le echó mano A la gente El turquito Y salían Para afuera Le echó mano A que lo tenía Se lo tiró A uno Que estaba en la puerta Y sacaban El gallo Y con hielo Lo sanaban Lo con hielo Y se pagó La pota Hubo una discusión Una cosa Entonces sacamos Nosotros también Y le gané La pinto Gallo 16 Se usaba mucho Eso antes Salvar el gallo Que ya no se puede Brujo Así es Que debe haber El minuto Obligado Anterior Yo cogía Mi gallo Y salía Si pero No duraban Al minuto No duraban oficial La pinta Era peligrosa Siendo al juez de vallas Hay juez de vallas Que no daban el permiso Tenían que perder Por el minuto Tenían que perder El minuto Y anterior Lo cogían Pero usted ve Rafael Que eso conecta Con lo que usted decía Y disculpe Que lo interrumpa Que antes La gente se encariñaba Con el animal ¿Por qué? Porque un gallo Que tenía O era de una gallina especial Sin pedazo Tenía Pero la gente Veía que estaba En una situación Que no se podía defender Joder valla Permiso Y se lo otorgaban Y también lo cogían Sin el permiso Joder valla En la valla Quitase Afuera Lo ponían Oye Esa es Inolvidable Con un gallo Yo le he llamado Barceló Que te cuentes Esa penea Si fue perdida No me la cuentes Si Está bien Pero yo le pregunto ¿Qué pasó con Barceló? Ay Se lo vieron Se murió el gallo En la puerta Lo sacan muerto Cuando saqué Se murió el gallo Se le murió Me ganó la p*** Pero murió el delay Mismo lo sacan Salió a ellos huyendo Con el gallo Y saliendo a la puerta Lo sacan muerto La p*** La p*** La p*** Pero cuénteme esa p*** Bueno Toda que esta gente Me tiraban a mí Con todo Pero con la suerte No había quien pudiera Le estaban buscando El lado tuerto Pero que va a Barceló Es el mejor gallo Que te han tenido Sí Y se lo eliminé yo A Barceló Me ganaron la p*** Y tú sabes que el mío Yo después lo eché El mío ganó después de eso ¿Por qué? Porque el mío Me lo aborzó No fue Me lo aborzó Y el mío Desamparó la p*** Muerto Y ellos Ahí aprovechamos Cogimos cada uno Y ellos Cogían el de ellos Y el de ellos Sacando la puerta Se murió Y el mío Quedó vivo Y le ganaron Un gallo especial Sí, un gallo especial Porque yo jugaba Lo bueno Yo lo ganaba Antes los gallos Mambo No se dejaban por tuerto Los gallos seguían P***ando Seguían p***ando Ya si nosotros Los catalogamos Como un padrote Pues los sacábamos De la línea Y los poníamos padrilla Sí, pero No, nosotros Le dábamos un p*** Y los tuertos ¿Y cuántos tuertos Me hicieron? 6, 7 p***o Yo quiero hablar con usted Que es un gallero Conocedor, sabio Las razones Porque eso no se puede hablar Con la gente La gente ni sabe Lo que es un manilo Las razones Por las que un gallo Se manda ¿Cuáles pueden ser? Son siempre ¿Por qué pelón? Bueno, hay un gallo privado Gallo que se priva Coge una priva Se puede No da lo Si no puede Si hace de todo Se grita Tú lo agarras Y se espanta Esto, sí, claro No es por manilo Eso depende De los espuelazos En el sentido En ciertos sitios No sé No por pelón Se manda un gallo Hay que el famoso Golpe en el p***jirí Eso casi no existe Eso no existe Eso no existe Eso no existe Entonces el gallo Le tiene miedo a eso Eso viene dándole Prácticamente Por los testículos Eso es peligroso Es un golpe peligro Ese golpe Los gallos Los respetan Le quitan Gritan Hacen de todo Hasta un camionero Corre si le dan por ahí Usted sabe Así mismo Usted sabe Que yo tenía un gallo Que ganó La primera vez botado Y la segunda vez Con pasador Pero en la tercera Que de ahí fue Que yo me enamoré De los patas verdes Me le di un golpe Y el gallo Como que quería botar Un ahogazo Se me puso morado No lo pudo botar Y comenzó a correr Sí Porque yo Yo fui buscando aire Sí Eso lo hacen los gallos Sí Salen Botan Corren Sí No que se mandó Dí que creo 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 No Sino corriendo Y yo Ay yo Buscando aire Que está perforado Por los fumones Eso lo hizo él Porque tiene clase Sí Sí Oh bueno Claro Esa es la verdad Hermano mío Yo Bueno No se equivocó la gente Ajá ¿Qué pasó? No Me dijeron Mire Ese hombre Hay que poner la foto De mambo En un museo Si se hace un museo De gallos Y ya yo veo Porque Yo tengo Hay miles De Reconocimiento Sí Que me hacen En la gallera Ahí Sí Pero es la foto Suya Que tiene que estar El día que se haga Un museo de gallos Hay que meter Una foto suya Porque Tiene su vivencia Tiene un espíritu Que se ve Que si así era de joven Con razón Le pusieron el mambo Sí Claro Yo Jugaba gallos Bebía roma Me enamoraba Pero ya Baje la voz Mambo ¿Qué pasa? No Estamos cerca de la casa No quiero que nos apalemos Ahí pasó No Ya no Ya 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 tú Tú estás bien Ya tú Tremendo gallero Yo te lo dije al principio Tremendo gallero No Le agradecemos su hospitalidad Y agradecemos que se haya abierto Si usted quiere Pregúntale a los muchachos De Baní Que son galleros Pregúntale a él Pregúntale a Pitaca Porque ahora no Quizás Al patrón suyo No No era de esa época No era de esa época Pero el respeto Está usted de esa persona Que hay que respetar su trayectoria Yo creo que sí Y le agradecemos infinitamente Por esta oportunidad Yo sé que la conversación Con usted y con el brujo Van a ser de las que más Se van a disfrutar Porque usted es un tipo Son tipos naturales De aquí tiene que haber salido Todos los artistas Del país de San Cristóbal Creo yo Yo particularmente Le agradezco mucho A Don Mambo Ya que yo tenía La inquietud De que Mambo Fuera una de las personas A los cuales Hiciéramos conversatorio Con ellos En este recorrido No quería que se nos quedara Yo no lo había visto Y me dijeron Mambo Digo yo Usted tiene que ser un gordito Usted era gordito A su tiempo Muchas gracias Hermano mío Que Dios lo bendiga Y pa'lante Gracias por ver el video